Bien, buenas tardes para todos. Me alegra mucho moderar esta sesión, junto con Claudia Simón, que representa el Centro de Conflicto, Desarrollo y Paz en el Instituto de Postgrados. Hemos escuchado mucho sobre cambio climático y esta conferencia tiene que ver con algo de suma importancia, el enlace, el vínculo entre el cambio climático, la paz y la construcción de paz. Esta sesión en particular tiene que ver con el diálogo interinstitucional o intergeneracional. Es algo que no se había manejado bien en el pasado. Pienso yo, como dije, hemos hablado algo harto de cambio climático. La evidencia es abrumadora y hay un gran impacto sobre casi todos los sectores de la sociedad, todos los sectores económicos. Perdón. Entonces, impacta a todos los sectores de la sociedad. Vemos que hay una mayor frecuencia intensidad en el impacto de los recursos hídricos, los refugiados, bueno, tantos, tantos aspectos. Y es interesante anotar que en el 2007, IPCC recibió el Premio Nobel de Paz precisamente por dar información para ayudar a mantener la paz porque eso nos da información que ayuda a darnos cuenta del impacto de la seguridad en el cambio climático. Entonces, hay una mayor percepción que tenemos que hacer más en ese sentido. Y me alegra mucho que en esta conferencia se están mirando ambos lados de la moneda. Es decir, por un lado, cuál es el impacto del cambio climático sobre el conflicto, sobre la seguridad. Y también, si se puede utilizar, podemos utilizar las acciones dentro del cambio climático, se puede utilizar como una oportunidad para aumentar la cooperación. Y en otras palabras, promover paz de una forma diferente. Y tenemos un proceso similar en los 70s cuando, debido a las altas tensiones de la guerra fría, hubo un momento en cuanto Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron intercambiar información sobre el espacio y más adelante información de todos los tipos para aumentar la cooperación. Entonces, a veces, es una forma de utilizar una crisis como una oportunidad para promover la paz y la seguridad. Es un gran desafío y no hay un único acuerdo si el Consejo de la Seguridad se debe ocupar de esto a nivel de la UNO. Entonces, no voy a tomar más tiempo. Me alegra tener un panel muy nutrido de expertos sobre el tema. Se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser moderada por el, por C-Morne. Tendremos tres panelistas y brevemente voy a presentarlos. El primer panelista va a ser Alexis, Alexis Manuela Cañari. Ella pertenece a la nueva generación, la generación joven. Tiene estudios de administración en Alemania y ha hecho investigación sobre movilización de inigualdades, de quejas al conflicto. También es líder en temas de paz. Es una reportera joven en el camino a Ginebra en el programa de reporteros jóvenes para la construcción de paz en la asociación de la misma y ha sido representante en un grupo de UICN. El segundo panelista de la segunda parte es Gilles Cambolier. Gilles Cambolier es el vicepresidente del Comité Nacional de la Cruz Roja. también es profesor en el instituto de posgrados sobre economías en desarrollo. Su investigación se enfoca en el nexus entre los recursos naturales, la energía, el desarrollo, con un foco especial en el contexto, contexto, contextos frágiles y en conflicto. El tercer presentador es profesor en el instituto de posgrados. Investigador en el centro para estudios ambientales. En el centro para estudios ambientales. En la segunda parte vamos a tener otros panelistas. Uno de ellos es Gianca Bell. Guillermo. que en este momento está trabajando en mi organización, WMO, la OMM, perdón. Es un defensor del cambio climático y la acción por el cambio climático. Estuvo en las filipinas durante durante Yolanda, como se denomina, que fue un tifón que golpeó a las filipinas en el 2013. Creo que fue también es oficial del gobierno. Estuvo en una de las filipinas y un número de eventos y ahora excelente de programas en la OMM, Organización Meteorológica Mundial. También estuve en la conferencia de cambio climático en Glasgow. Entonces, digamos, mucha experiencia de las partes. Y también es de la generación de jóvenes. El segundo panelista. En la segunda parte será María Paloma. Noriega Yali. Trabaja en la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. O sea, trabajando con el apoyo intercomunitacional a las negociaciones del clima. Tiene una maestría en sostenibilidad y fuerzas ambientales del Instituto de Postgrados. Ha participado en varios proyectos en cambio climático, paz y conflicto. Ha hecho muchísimas cosas en el campo del medio ambiente. Y el impacto del cambio climático en el tema social en las islas. Ha trabajado para el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. También trabajó para la Organización Internacional para las Migraciones y para la Comisión para Biodiversidad Biológica. Entonces, bueno, por último, pero nada menos importante, espero que pronuncie bien el nombre. Profesor Paidi Lujala. Profesor. Profesora en Finlandia. Paidi Lujala. Profesor. Es recientemente se enfoca en la migración causada por el cambio climático. En particular, lidera un proyecto en sobre adaptación al cambio ambiental en Bangladesh. Ha estado involucrada en muchos otros temas. La percepción del cambio climático. Las consecuencias. Entre otros. Realizo también Mucha investigación sobre recursos naturales Y cómo impacta El desarrollo No voy a demorarme más Porque queremos más tiempo Para las presentaciones de los panelistas Y si tenemos suficiente tiempo En la interacción entre los mismos Porque el título es diálogo Entonces Doctora Seymour ¿Cómo es contigo? Gracias Muchísimas gracias Por la presentación Quiero darle la bienvenida a los panelistas Que van a compartir esta sesión de 30 minutos Ahora que por favor prendan la cámara Veo que algunos ya lo hicieron El profesor Hafti y Alexis también El profesor Camponier Bueno, los que nos están mirando Es un placer ser un moderador Entre estos personajes Que son tan expertos Y comprometidos en el campo Y veo que tenemos Decenas de ustedes Que nos acompañen De pronto estén viendo la grabación También más adelante Así que es un gran privilegio Estar aquí Tenemos a los siguientes 30 minutos 7 minutos cada uno Para hablar acerca de ¿Cuál es el nexo entre el cambio climático El conflicto y la inseguridad? ¿Qué significa eso? Para los que estamos en Ginebra La palabra nexo Se dice a menudo ¿Qué significa esa otra pregunta? Entonces el enfoque La evidencia De verdad ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo estamos mirando Estas preguntas? Si es el corazón De nuestra discusión Hoy Tenemos un par de preguntas Guía Quiero presentarlas ahora al inicio Antes de continuar Con los presentadores Me gustaría invitarlos A todos los que nos están escuchando Y que son parte de la audiencia A que ingresen Ya sea en el chat O en la pregunta Si respuestas No sé cuál de las dos están O las dos Voy a mirarlas A medida que escuchamos A la experticia El conocimiento De ideas De las tres personas Que escriban comentarios Yo haré mi mejor esfuerzo Para reunirlas Al final De las dos partes Vamos a tener Una sesión interactiva Donde podemos hablar Pero por favor Siéntanse en la libertad De que escriban Preguntas O ideas Que quieran Que lea Porque tendremos Los últimos diez minutos Para involucrarnos Con ustedes Yo seré la mujer ahora Vamos a ver hoy Específicamente Es ¿Cuál es la evidencia científica? ¿Cuál es la relación Del conflicto Medioambiente y paz? ¿Y cuáles son las brechas? ¿Qué brechas Existen Y qué podemos hacer Para llenar Esas brechas? Porque después De esta conferencia Sobre CPA Sabemos que todos Tenemos un papel Que jugar Entonces deberíamos Salir con un alistamiento Una idea De qué necesitamos Hacer en este momento Bien Habiendo dicho esto Quiero abrir El uso de la palabra Para Alexis Tú como reportera joven Y parte de la asociación CPA Como una líder joven De una generación joven Ves esto Desde una forma más práctica Conoces la evidencia científica Pero cuáles son las brechas Cuáles son las brechas Que necesitamos cerrar Adelante Gracias Muchísimas gracias Gracias por la invitación A estar hoy aquí en el panel Bueno En realidad Me gustaría Comenzar diciendo Que esta asociación Entre cambio climático Y conflicto En seguridad En particular Es muy compleja Y primero Porque como sabemos Hay Una relación causal Entre cambio climático Y conflicto Quiere decir Que no podemos decir Que el cambio climático Conduce al conflicto Pero claro Es una parte Muy importante Un multiplicador Porque O en particular En los contextos Donde tenemos Diferentes Estos sistemas Complejos Y estructuras Podemos pensar En Desigualdad Social Económica Luchas por el poder O cuando hay Violencia basada En género Etcétera Entonces creo que Este tipo de estructuras Ya Producen Vulnerabilidad Y luego Tenemos el otro Factor del cambio Climático Que exacerban Esas Vulnerabilidades Y obviamente Conduce a conflicto Porque podemos Tener Tener Escasez de agua O inseguridad Alimentaria Y luego También vemos La migración Forzada Y muchos otros Factores Entonces creo Que lo que quiero Resaltar Resaltar Es que Cambio climático Nos afecta A todos Pero no De la misma Forma No igual Es importante Ver Cómo Nos afecta En diferentes Contextos Por ejemplo Y si pensamos En el peor Caso Cuando estamos Hablando De conflictos O guerras Civiles Que continúan Creo que Como una generación Joven Debemos tratar De romper Esas trampas De conflicto Que existen Hoy Sabemos Que estos Conflictos Afectan A la población Que ya Es vulnerable Y que sufren Por los Temas causados Por cambio Climático Así que Creo que Siempre Pensamos Que cuando Estamos En este Contexto En particular Hay Muchas Mucha Migración Forzada Migración Forzada Pero hay que Pensar Qué debemos Hacer Con esa Población Que se Queda En el País Porque Claro La gente Necesita Tener Algunos Recursos Para migrar Pero Qué pasa Con los Que no Tienen Recursos Para Migrar Los Que se Tienen Que quedar Ahí Como Podemos Suministrarles Brindar Algún Tipo De Recursos Y Oportunidades Por ejemplo Para que No se Unan Al Conflicto A los Grupos Armados Ilegales Porque A veces Es la Única Posibilidad Que Tienen Y Los Índicos Grupos Que les Pueden Dar Algún Tipo De Oportunidad Entonces Creo Que Es Un Punto Muy Importante Que Debemos Priorizar En la Asistencia Al Desarrollo Y la Adaptación Al Cambio Climático En esas Situaciones Otra Cosa Que Quiero Decir Es que Cuando Pensamos En las Sociedades Post Conflicto Son muy Frágiles Ya Incluso Están En Conflicto Son Muy Vulnerables Así Que Es Importante De Nuevo Como Una Generación Joven Pensar En Oportunidades Que Podamos Tener Para Trabajar En La Prevención Y Alertas Tempranas He Visto Muchos Como Se Dice Diferentes Iniciativas Que Trabajan Sobre Ese Tema Por ejemplo Con Tecnologías Con Datos Y Luego Creo Que Debemos O Tenemos Una Gran Oportunidad Ahora Que Tenemos La Tecnología Para Impulsar Estos Mecanismos Para La Prevención Quiero Resaltar Esta Iniciativa Que Se Llama Agua Paz Y Seguridad Y Me Parece Que Es Asombrosa En realidad Se Sirve Como Una Herramienta Para Muchos Gobiernos Y ONG Entonces Es Muy Importante Nosotros Como Jóvenes Podamos Trabajar Otro Punto Que Es Importante Para Mí Como Una Joven Resaltar La Importancia De No Solo Pensar Que Los Seres Humanos Están Siendo Impactados Por El Conflicto Sino También Lo Que No Son Seres Humanos Toda La Naturaleza Que Existe Por Lo Tanto Creo Que Debemos Movernos De Esta Visión Antropocéntrica Que Tenemos Y Migrar Una Visión Más Enfatizada O Centrada En Todo Por Ejemplo En El Medio Ambiente Protegerlo Hace Hace Unos Días Estaba En Un Panel Relacionado Con Justicia Transicional Ambiental Fue Sorprendente Para Mí Porque Siento Que Hay Nuevas Iniciativas Que Se Están Dando Y Necesitamos Pensar En El Medio Ambiente Como Un Actor Y Como Víctima Del Conflicto Me Parece Es Relevante Y También Porque Estos Espacios De La Naturaleza Están Muy Conectados A Muchas Comunidades Sobre Todo Comunidades Indígenas Y Es Importante Estar Conscientes De Eso Y Fortalecer Esas Leyes En Diferentes Países Y También Internacionalmente Y El Último Punto Que Me Gustaría Resaltar Es Que Hay Que Pensar Mucho También Sobre La El Gasto Militar Y Cómo Necesitamos Como Jóvenes Debemos Defender Para O Incidir Más Bien Para Que Tratemos De Levantar Nuestras Voces Para Reasignar Esos Fondos Hacia Mecanismos De Prevención Y Alertas Tempranas También Sabemos Que El Gasto Militar Es Casi Dos Trillones De Dólares Al Año Y Causa Mucha Contaminación Entonces Pienso Que Es Importante Que Nosotros Como Jóvenes Nos Involucremos Más En Eso Y Hagamos Más Fuerte Nuestra Voz Para Que El Gobierno Cambie Eso Y Y Que Nos Digan Que Está Pasando En Ese Sentido Gracias Gracias Alexis Por la Diagrafía En Este Tiempo Que Se Te Asignó Gracias Lo que Has Mencionado Para Que Nosotros Tengamos En Cuenta Ver Cuál Es Nuestro Papel Aquí Entonces Por un Lado Aquí Estamos Muchos De Nosotros Sentados En Las Ciudades Capitales Comodamente Mientras Que Tenemos Otros Problemas Como Tú Acabas De Decir Debemos Incidir En Contra Del Gasto Militar O Por lo Menos Más Responsable Me Parece Mucho Que El Trabajo Que Se Está Haciendo Actores De CPA Actores Humanitarios Tiene Que Ver En Ese Sentido Pero Hay Mucho Más Y Ese Es El Sentimiento Entre Muchos Incluyendo Los Jóvenes Y No Hay Razón Para Dejarlo De Lado Porque Tenemos La Voz Democrática Entonces Bueno Hay Otros Actores Que Han Hecho La Investigación Y Tenemos Los Datos Entonces No Hay Escusa Para Decir Que Es Demasiado Grande Y Abrumador Entonces Es Importante Gracias Por Mencionarlo Veo Un Comentario De Somalia Y Gracias Por Hay Sequías Inundaciones En Somalia En este momento Entonces No Podemos Esperar Que Podemos Hacer Miremos Los Recursos Que Tenemos Y Que Discutimos Aquí De Nuevo Mohamed Del Dueli Gracias Por El Punto Y Mantenernos Conectados Sobre La Urgencia De Este Tema Me Lleva Al Anunciar La Intervención De Guiles Carbonier Me Gusta Cómo Hables Acerca De Los Que Se Quedan Atrás No Los Refugiados No Los Migrantes No Los Beneficiarios Usuales De Nuestra Ayuda ¿Qué Pasa Con Ellos ¿Qué Hacemos Con Ellos Es Una Pregunta No Interrogante No Tienes Que Responderlo Dado Que Tienes Muchas Funciones Hoy Como Vice Presidente Del 6R Pero De Verdad Son Preguntas Interesantes Me Pregunto Profesor Carbonier Si nos Puede Compartir Estás Allí Al Frente En La Vanguardia De Este Tema Durante Tantas Décadas ¿Qué Piensas Que Deberíamos Hacer O Cómo Actuar En Este Nexo Entre Clima Y Paz Gradia Quiero Comenzar Repitiendo Lo Que Tú Dijiste Según El Comentario De Somalia Una Urgencia De Actuar Y Actualmente Vengo De Nigeria Del Norte Estuve Allí Durante Una Semana Y De Verdad Lo Que Pude Ver Es Que Por La Evaporación Del No sé Qué Fue Lo Que Tenemos Que Aundar Profundizar En La Tierra Seca Para Llegar A Las Fuentes De Agua Para Irrigación Para Riego O Para Agricultura O Para Beber Y Esto Afecta No Solo La Parte Norte De Nigeria Sino También Los Países Vecinos Shad Camerún Donde Tenemos Conflictos Armados En El Momento En Este Momento Entonces No Podemos Enfatizar Lo Suficiente Lo Que Tú Dijiste La Urgencia De Actuar En Este Momento Y Es Es Gran Placer Estar Aquí Ser Parte De Esta Conferencia Sobre Construcción De Paz Ambiental CPA Es Un Tema Álgido Gracias Por La Introducción Y Por Michelle Como Dijo Alexis Es Precisamente En Los Países Donde Hay Conflicto Que La Gente Está En Mayor Riesgo De Ser Impactados Por El Cambio Climático Tomé El Índice Producido Por La Universidad De Notre Dame Que Se Llama El Índice De Adaptación Global Y Cuando Uno Mira Los Veinticinco Países Más Vulnerables Hablando De Impacto El Cambio Climático Catorce De Más De La Mitad En Este Momento Están En Conflictos Actuales Y Es Allí Donde Las Instituciones Están Menos Equipadas Para Mediar Para Aliviar Las Tensiones Causadas Por Mayor Estrés Sobre Los Recursos Y Encontrar Soluciones Y Financias Que Le Den Apoyo A Las Personas Mecanismos De Respuesta Resiliencia Y Adaptación Entonces Lo que he escuchado en el 6R es que esta es una gran debilidad en muchos países Las comunidades al frente del cañón que dicen que sus principales preocupaciones en este momento es el cambio climático, los ataques del clima, es un tema más y más apremiante porque tiene que ver con los problemas Y se suman a las consecuencias del conflicto y no tiene los mecanismos de respuesta para poder defenderse Entonces este tema de riesgo, medio ambiente, conflicto, degradación, conflicto activo es lo que amenaza los medios de vida de las personas, su salud impacta su inseguridad alimentaria, también impacta el estrés sobre el agua Y eso es lo que es lo que se suma y eso es lo que más y eso es lo que se suma de la salud Cuando estaba escuchando a Alexis, pensé decir, bueno, el tema del clima y la seguridad Hablamos mucho acerca de la seguridad climática y veo que es una tendencia para asegurar el impacto del cambio climático Es decir, tratar de contener los impactos que trae y lo que causa en el desplazo de la población. A veces tomar seguridad o medidas, más bien como dijo Alexis, la comunidad académica estamos de acuerdo que no hay un vínculo directo causal que el cambio climático causa por sí solo el conflicto. Pero sí, obviamente, lo hace de forma indirecta. Aumenta el riesgo del conflicto, hay mayores tensiones y en nuestra respuesta debe ser una respuesta de seguridad y debemos invertir en reducir la vulnerabilidad debido a los ataques del clima. Y mientras tanto, lo que yo veo es que la acción climática y las finanzas climáticas son extremadamente bajas, frágiles en los países donde hay conflicto y debemos cambiar eso. Adicionalmente, las de las pocas medidas que se están tomando en finanzas para la adaptación y resiliencia también debe haber más o deben ser más sensibles al conflicto. Entonces, ¿qué hacer? Me parece que lo primero es algo obvio, pero de verdad es movilizar mayor cumplimiento con las leyes del conflicto armado en medio del conflicto, que es el derecho internacional humanitario, DIH. Hay muchas disposiciones para proteger el medio ambiente y la infraestructura vital. Podemos pensar en la prohibición de atacar y quemar pozos de petróleo que contribuyen a las emisiones y al daño ambiental a gran escala. Entonces, hemos publicado muy recientemente o actualizamos las guías sobre la protección del ambiente natural en el conflicto armado, donde damos recomendaciones muy prácticas a los estados. Por ejemplo, al prohibir ataques sobre la infraestructura civil y la propiedad civil, como por ejemplo, territorios agrícolas, agua potable, instalaciones de ese tipo. Y también podemos designar puntos calientes de biodiversidad biológica establecidas como zonas desmilitarizadas durante el conflicto. Hablando de tratar de abordar la falta de balanza en el clima y las finanzas, me parece que la mayoría de recursos van a los países de renta media estable y debemos tener más fondos de adaptación, en especial para darle apoyo y fortalecer las capacidades de las instituciones y las personas para adaptarse a los riesgos del clima en medio del conflicto. Entonces, es una gran radiografía, pero para concluir con una antropositiva, Claudia, quiero darles unos pocos ejemplos de cosas que de forma colectiva hacemos y tienen impacto. Entonces, solo para dar un ejemplo de mi propia organización, lanzamos el mes pasado a propósito los fondos de transición de 6R con dos objetivos claves. Primero, reducir nuestras propias emisiones de CO2 y huella ambiental, pasándonos a una eficiencia energética mayor en nuestras propias operaciones que puede ahorrar también ahorros sustanciales. Entonces, el fondo se enfoca en cambiar a energía solar en nuestros sitios donde más se consume combustible en el mundo y nos va a ayudar a propósito a lograr nuestro compromiso del cortar nuestras propias emisiones a la mitad. Hasta el 2030, en comparación al 2018, es una gran inversión, pero creo que debemos comenzar nosotros mismos y queremos también tener mayor impacto a nivel global. Luego, también hemos adaptado las operaciones para las comunidades afectadas por el conflicto para ayudarles a sobreponerse. Por ejemplo, en varios contextos hemos ayudado a los pastores y a los agricultores para tener proyectos para resolver. Sobrevivir o sobreponerse a las sequías y también alimentos para los animales con silos para almacenar alimento para animales o también para alimentos para los humanos almacenados en instalaciones comunitarias. También hemos rehabilitado algunas plantas de agua y plantas de tratamiento de agua residual, pero también hemos restaurado y instalado una red en el sistema de irrigación para evitar pérdidas de cultivos porque cualquier forma del agua es escasa. Entonces, en lugar de aumentar el suministro, tratamos de disminuir la demanda arreglando los sistemas, que es un tema clave. Algunas personas dicen, bueno, ese es trabajo de desarrollo, está más allá de nuestra capacidad, pero cuando somos la única organización humanitaria que está presente, los únicos que tienen allá las botas en el terreno y pueden hacer el trabajo. Creo que la pregunta de preguntarse si es humanitario o desarrollo, no es la pregunta, más bien es actuemos y hagámosle. Entonces, con estos ejemplos creo que me gustaría concluir diciendo que tenemos que actuar colectivamente. Hemos lanzado iniciativas colectivas con el clima para organizaciones humanitarias. Ha sido firmada por más de 200 organizaciones con el apoyo de los estados, incluyendo Estados Unidos, Noruega y Suiza. Y los dos elementos claves son primero acelerar nuestra respuesta para abordar las necesidades humanitarias y ayudarle a la gente a que encuentren más resiliencia, formas resilientes de manejar el cambio climático y las crisis humanitarias y maximizar la sostenibilidad ambiental de nuestro propio trabajo y reducir nuestra propia emisión de gases de efecto invernadero. Es solo para contarles que está en curso y que necesitamos esta movilización colectiva y me alegra mucho ver a ustedes asociados. Lo que vi en Nigeria y que vi también en otras partes del mundón de estado es que los voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se están movilizando. Seguimos contigo, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente hay tantos puntos prácticos y los nexos son vivos y son reales. Entonces también Gabriel y el equipo organizador tuvimos, Alexis mencionó, Agua, Paz y Seguridad. Esta organización que está haciendo muy buen trabajo. También algunos recursos excelentes y algo que podemos hacer es amplificar, como cambiar las narrativas. De hecho se está haciendo trabajo. Nada nuevo tiene que inventarse. Entonces estos recursos que han recibido inversión para que sea la diferencia en las vidas de las personas. Hay muy buenas acciones que se han hecho como líder en la buena práctica y como organizaciones haciendo este trabajo. Cómo podemos entrar de nuestras casas y ver cómo podemos ser actores responsables en lo que estamos haciendo. También la sensitividad en el conflicto. Claro, existen y utilicémoslo a los diferentes niveles de la organización. Entonces yo pienso que hay algo allí que es algo que se está convirtiendo insensible en el conflicto. Entonces, y también tenemos este punto que tenemos a precio este. Hay una economía. La parte política y económica está en ti. ¿Cómo se puede realmente hacer la diferencia en Nigeria? Gracias también por tus comentarios. Y en Colombia, gracias también. Estamos tratando de volver a esto y de hecho estás hablando acerca de la biodiversidad, acerca del cómo se afecta por el conflicto. Entonces estoy honrada de poder abrir este micrófono a Mark Hafty, quien tiene décadas de experiencia en liderazgo en esta área. Y que hables desde la perspectiva de qué ha cambiado en estos años y qué consejo práctico para nuestros participantes jóvenes para que no se repitan los mismos errores. Gracias, Mark. Gracias, Claudia. Yo pienso que la acción colectiva es la pregunta. Tú mencionaste la acción colectiva. Yo he sido observador de la gobernanza medioambiental global por muchos años como politólogo. Y como quien ha estado en los proyectos de desarrollo. Y el primer punto, pienso que a mí me gustaría hablar acerca de lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho desde 1972. ¿Por qué ese año? Porque ese fue el año en el que hubo la primera conferencia global del medioambiente. Piénsenlo. Hace 50 años exactamente. Entonces, ese es el primer punto. Y fue un momento principal en la historia en Estocolmo. Hubo esta primera conferencia y como se mencionó anteriormente, fue la Guerra Fría en esa época. Y también la colonización en el sentido del que había muchas tensiones como las que tenemos ahora. Y también esperanza. Y tal vez yo diría que el lado de la esperanza es lo que falta un poquito en este momento. Realmente fue un enfoque global. En los recursos con el reporte de Roma. El PENUMA se creía que íbamos a agotar nuestros recursos en unos pocos años, en 100 años. El PENUMA se creó y en ese momento no había ministerios del medioambiente en ningún país. Y ahora sí los tenemos. Tenemos ministerios del medioambiente. También había pocas convenciones. Tenemos varias de ellas ahora. Y se decidió mucho en ese momento. El principio de los contaminantes, derechos humanos y el ambiente. La protección de la vida salvaje. La contaminación. Alexi ya la mencionó. Y también el clima no se abordó en esa conferencia. Pero sí fue en algunas empresas petroleras. Se investigó en estas empresas. Y las nuevas. Y no le estaban. No estaban contando acerca de esto. Luego, en el 92. La cumbre de la tierra estableció muchos principios en el año 92. La participación de las ONGs. El vínculo entre el medioambiente y el desarrollo. Las convenciones sobre la biodiversidad climática. La desertificación. La pregunta de los bosques. Y otros principios muy importantes. El principio de precaución. La pregunta es, ¿qué tenemos ahora? ¿Y cuál es el problema de la gobernanza ambiental global? Tenemos múltiples agencias y organizaciones. Pero todo está fragmentado. Realmente no hay una coordinación global que tenga que ver con el clima o la biodiversidad. Como se mencionó. Y realmente está en diferentes partes. Tenemos diferentes convenciones, tratados. Allí está. La ley está. Pero la práctica no está. Todavía tenemos un gran problema. Y el gran problema se agrandó cuando el sistema de las Naciones Unidas se convirtió en... Se convirtió en un aspecto en el que las empresas privadas estaban más involucradas en la gobernanza ambiental global. No es lo suficientemente fuerte. El sistema de las Naciones Unidas fue más débil. Entonces estamos tocando los límites de la ecología. La gobernanza ambiental yo pienso que es una falla. Realmente hemos avanzado en muchas áreas. Pero no tenemos la capacidad de empezar o reorientar. Y aún tenemos inequidades preguntadas acerca de poder, egoísmo. Estamos en un periodo de conflicto y pensamos que con el final de la Guerra Fría, esto realmente iba a ser tiempos mejores. Pero aún estamos en esto, aún estamos atrapados. Entonces, no sé, no tengo lecciones para hacer. Yo era un adolescente irresponsable en el 72 y veo que va y va y las personas no escuchaban los unos a los otros. Necesitamos escucharnos los unos a los otros. Y lo que, bueno, lo que tú preguntas a las generaciones nuevas, yo sé que todavía soy joven, pero pues obviamente no un adolescente. Pero mi mente, ¿qué debemos hacer? Bueno, el problema es que estamos entrenando a las personas. Por ejemplo, estamos entrenando personas muy inteligentes. Pero ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a entrar en estas convenciones, organizaciones, instituciones. Y no tienen otra opción, pero perpetuar este mismo sistema. Entonces, necesitamos un cambio radical. En el que, ¿de dónde va a venir ese cambio? Esa es la pregunta. Gracias, Mark, por dejarnos preguntándonos a nosotros mismos. Bueno, Gabriel, yo sé que terminamos con los primeros 30 minutos. Quería que los tres expertos hablaran. Pero vamos a tener una sesión más interactiva después de la segunda parte, porque hay puntos cruciales que mencionas acá. Yo diría que no es inevitable que nosotros perpetuemos lo que está sucediendo. Y es un movimiento radical que se requiere. Y yo creo que los que estamos aquí, los noventas, eso es algo con lo que puedo empezar. Gracias, profesor Hafti, con los comentarios. La perspectiva de cinco décadas de conocimiento y práctica. Realmente nos dice que nuestra gobernanza, nuestro sistema de gobernanza actual, necesita una atención urgente. Esta es la conferencia de construcción de paz ambiental. Si tenemos que escucharnos unos a los otros, hay un rol para los constructores de paz. Entonces, gracias a los tres por ser parte de esto. Para los que están participando en el chat, estoy leyendo y voy a ponerlo en la última sesión. Marc, Alexis, Gil, les agradezco mucho por sus perspectivas y espero verlos y todos nuestros participantes muy pronto. Señor Jarot, por favor, nuevamente, gracias. Gracias, Claudia, por este panel. Gracias a los tres panelistas por traer mucha información en la perspectiva. Entonces, la segunda parte, la cual es ver e inicialmente que el cambio climático se utilizará como una oportunidad. Y yo me siento cómodo con esto. Entonces, la acción en cambio climático, porque verlo como una oportunidad podría ser algo como que lo puede uno sesgar. Entonces, la acción en contra del cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esta parte? Construir en la primera parte y pedirle a los tres panelistas, y veo que ya están aquí ellas tres, bienvenidas a las tres. Y me gustaría preguntarles dos cosas. Una pregunta para las tres y que cada una de ustedes nos dé comentarios. Y la segunda pregunta, luego las perspectivas sobre la segunda pregunta. La primera pregunta que tengo para ustedes es las acciones para combatir el cambio climático. Obvio que se pueden pensar todas las acciones, incluyendo la mitigación. Pero cuando escuchamos la primera sesión, estábamos hablando acerca de la acción en términos de adaptación. Y vimos que en muchos respectos, las crisis que está aquí, de la pandemia, la crisis de refugiados y otras, llevaron a un aumento en el enfoque nacionalista en mi país primero, mis intereses primarios. Entonces, disminuyó la solidaridad. Entonces, devolvámonos de ustedes, si podemos ser optimistas, que las acciones... Pueden ayudar a construir un futuro más pacífico. Se pueden utilizar como oportunidades para la cooperación. También tiene que construirse sobre la confianza. Entonces, desde mi perspectiva, yo quiero ver cuál es la necesidad para una perspectiva mayor. No solamente los temas de corto plazo, sino largo plazo. ¿Cómo podemos tener esa perspectiva a largo plazo? Entonces, iba a ir en orden alfabético y la segunda pregunta en reversa. Entonces, Jan. Buenas tardes a todos. Gracias. Pienso que la mayoría de mis colegas incluso son técnicos. Entonces, voy a tratar de hacerlo más personal de las personas jóvenes proveniendo de las Filipinas. Primero que todo, quiero darles opiniones en términos de paz. Yo lo veo en el contexto de la parte intrínseca y la parte extrínseca. Mi espacio, mis hijos, en los próximos años, en esta crisis. Y si se va a tener seguridad alimentaria, refugio, demás. Todo lo que se necesita como ser humano. Y la parte extrínseca, más bien como multilateral o la paz con las otras naciones. Entonces, tus preguntas de cómo podemos construir un futuro más pacífico. Pienso que una de las cosas que he observado como un ciudadano normal es que la destrucción viene por los intereses económicos, por la avaricia, la perspectiva individualista. Y el profesor Michel mencionó acerca de la pandemia. Esa fue una lección muy fuerte para saber que ningún país puede sobrevivir por sí solo. Lo mismo en esta crisis. Nuestros colegas en la sesión anterior mencionaron que hay muchas políticas. Entonces, ¿por qué es que no hay acción? ¿Por qué realmente aborde esta crisis? Entonces, ¿cómo podemos construir un futuro más pacífico? Devolvernos a nuestros valores, nuestras metas compartidas para existencia. Porque si sabemos que estamos respirando el mismo aire, tomando la misma agua, entonces no es importante que yo sea filipino o que nuestros colegas tengan una nacionalidad diferente. Entonces, si nos devolvemos a esta idea básica de valores y metas compartidas, incluso si no hay acuerdo de París. Entonces, ya tenemos estas acciones, tenemos la plataforma de Glasgow el año pasado. Entonces, estoy trabajando para la coalición de agua y clima. Estamos tratando de construir la cooperación. Estamos tratando de construir la confianza entre las diferentes naciones y estamos tratando de estar acá. Por ejemplo, el agua en los países cerca a los Himalayas, el agua que está allí no es renovable. Entonces, están cooperando. Es básicamente el construir confianza para poder resolver esto. Es una señal de paz y cooperación. Entonces, yo lo veo en esa perspectiva que las personas son más receptivos hacia este tema porque ellos entienden que esto no es solamente yo con la perspectiva individualista, sino que tenemos a hablar de nosotros como ciudadanos globales. Eso es todo lo que yo le puedo decir, profesor Mitchell. Muchas gracias, María Paloma. La misma pregunta desde tu propia perspectiva. Claro que sí. Y muchas gracias por invitarme a este panel. Nos preguntaste si las acciones para combatir el cambio climático pueden construir un futuro más pacífico. Y para mí la respuesta corta es sí. Hay muchas investigaciones y proyectos, así como otros panelistas lo han mencionado. Y estas iniciativas pueden agruparse en categorías, las cuales son la construcción de paz, que de resiliencia y también las políticas de cambio climático que construye la paz. Entonces, todas están basadas en el supuesto que la paz y la sostenibilidad son dependientes la una de las otras. Entonces, para la resiliencia climática, la construcción de paz, se enfoca en asegurarse que el cambio climático está allí con la construcción de paz y también el cambio climático como un catalizador para el diálogo y para la resolución de pequeños conflictos. Por otro lado, la adaptación, mitigación y las políticas de cambio climático se refieren a programas que tienen los riesgos en cuenta y también se toma un paso más hacia adelante y utilizan las acciones del cambio climático para construir la confianza, las relaciones con las comunidades. Por ejemplo, para restauración de los ecosistemas o para adaptarse a cambio climático, también como los otros panelistas han mencionado. Entonces, para que esto sea una realidad, necesitamos con más conciencia, reconocimiento de estos nexos. También Claudia lo mencionó y como ahora yo hago parte de las Naciones Unidas, voy a hablar del sistema de Naciones Unidas. Aunque el profesor Haftin mencionó que tiene muchas limitaciones, de todas maneras es importante porque nos da una señal a la comunidad internacional y anima a las acciones de la sociedad civil, sectores privados, públicos y nos ayuda a permitirlo en la perspectiva como se acabó de mencionar. Entonces, me sorprende que este tema aún no es tan visible como debería ser, pero yo pienso que se habla mucho acerca de él. Entonces, yo pienso que la creación de conciencia está en etapas incipientes. Por ejemplo, en la COP del año pasado, la conferencia de las partes, no se mencionó los nexos del conflicto por el clima. Entonces, en las agencias internacionales, los gobiernos y otros importantes, solamente hubo un evento en el nexo con la paz de 100 y 100 de ellos. Fue un evento que fue muy interesante para integrar el cambio climático, las mujeres, la paz y la seguridad, estas agendas. Pero hay muchísimo más trabajo por hacer. En el sistema de eventos mayor, si es más alto, en la Asamblea General, el año pasado, el vínculo se mencionó por algunos de los países, las conferencias que dijeron los gobiernos y los estados. Y también otros hicieron referencia a la migración, la seguridad alimentaria. Pero el tema está presente, por ejemplo, con el PENUMA, que también ha participado en esta conferencia del Departamento de Asuntos de Construcción de Paz. Pero esto no ha trabajado en los resultados todavía. En diciembre del año pasado, un borrador de la resolución se presentó al Consejo de Seguridad con respecto a cambio climático y la paz. Sin embargo, no se aprobó. Hubo dos votos en contra, que fueron la Federación de la India y Rusia y China. Entonces, los países aún no están listos para tomar estos desafíos dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Nosotros, como sociedad civil y miembros de Naciones Unidas, es realmente creación de conciencia en las comunidades, en nuestras agencias, y que cambiemos los fondos y la atención a este tipo de proyectos. Gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Bueno, la profesora, ¿cuál es su perspectiva, profesor Lohala? Muchas gracias por esta pregunta tan importante. Durante estos tres, cuatro días, he asistido a diferentes sesiones en esta conferencia en el que el potencial para la paz en el contexto de cambio climático se ha discutido. Muchas de estas preguntas tienen los mismos temas que se han, ya me he generado, Jan y María. Entonces, hay oportunidades y estas oportunidades vienen a la participación del, bueno, los seres humanos, las personas, las comunidades, interseccionalidad, en el y contextualizar los proyectos, los programas, los procesos en este contexto. Y también yo diría que a menudo estas medidas de adaptación se enfocan en abordar las necesidades básicas de las personas. Y cuando esto se hace de manera exitosa, contribuyen al desarrollo socioeconómico y aumentan la equidad. Se abordan dos conductores de conflicto. También pienso que otro tipo de potencial en este contexto y la oportunidad para nosotros se materializa al romper los silos entre las diferentes partes interesadas y en las diferentes escalas. Por lo tanto, hay diferentes formas, yo puedo ver que los esfuerzos de cambio climático pueden combatir y proveer oportunidades para la paz y para la prevención de conflicto. Hoy asistí a una sesión excelente que se denomina cambio climático, conflicto y paz. En que se ve como el cambio climático potencialmente puede ser un ciclo virtuoso en cambio de ser un ciclo vicioso. Entonces, yo recomiendo a todos ustedes que vean esa sesión, creo que todavía no está en YouTube, pero cuando se presente yo les animo a que le presten atención porque fue excelente. Bueno, ahora hablando de las narrativas que ponen como conductor para el conflicto, este es un escenario que se presentó en los noventas para decir que el futuro iba a estar sin agua. Entonces, sabemos que no sucedió y una razón para esto es que el agua es un recurso tan esencial como se dice que la mayoría de las ubicaciones y las países se vamos a cooperar para asegurar el acceso en cambio de pelear por ella. De hecho, ha salido ya y ahora se enfoca más en la diplomacia del agua y la paz y conflicto. Entonces, a Young, acá lo que nos comentó él, yo espero que el cambio climático nos va a llevar a algo similar. Y el cambio medioambiental han sido una crisis global existencial que solamente pueden pelearse si lo hacemos juntos. Entonces, tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que estar cooperando, necesitamos solidaridad en las regiones, en los países, entre los diferentes actores, todos estos esfuerzos van a reducir la tensión y el conflicto. Y tal vez las preguntas más es cómo se puede hacer, cómo podemos romper estos ciclos de falta de confianza. Acá tenemos mucho que aprender, no solamente de la diplomacia del agua, pero también de otros enfoques de construcción de paz. Y para finalizar, me gustaría mencionar algo más. Aunque el cambio climático puede dar los puntos de entrada para las disputas existentes, prevenir las nuevas y también proveer oportunidades para la construcción de paz como un campo. Es importante y es importante darse cuenta, y esto es la primera parte de este panel, que el cambio ambiental no ha sido un conductor de la violencia humana, o por lo menos todavía no. Porque la mayoría de la humanidad vive en paz. Yo sé que hay circunstancias que son difíciles, pero para poder prevenir el conflicto necesitamos enfocarnos en esto, lo que los, la gobernanza, las capacidades del gobierno, las habilidades, los diferentes tipos de inequidades y tal vez la polarización. Entonces, tenemos que abordar esos primero en un país. Entonces, después de esto, cuando tengamos esto, los proyectos que tratan de abordar los impactos de cambio climático se mitigan. Como por ejemplo, al colocar los molinos de viento o tratar las, las minas, todos estos se pueden tratar y para, para promover la prosperidad. También va a ayudar a que sean aceptados por las comunidades locales. Muchas gracias. Gracias. Ahora me voy con la segunda pregunta. Los tres provienen de diferentes partes del mundo. Todos tienen experiencias distintas, personales, profesionales. Mi pregunta sería desde su propia experiencia y perspectiva. En sus preguntas anteriores, algunos de ustedes compartieron ejemplos, pero tienen otros ejemplos que les gustaría compartir para inspirar la acción y la cooperación. Hay una gran brecha entre las generaciones. Entonces, esta gran brecha, la generación que toma las decisiones, por lo general es la generación mayor. Hay algunas excepciones, pero por lo general es la generación mayor. Y, por lo general, los más afectados son las generaciones jóvenes y los que van a tomar decisiones en el futuro. ¿Cuál es el rol de las generaciones y cómo se puede cerrar esa brecha entre las generaciones? Cuando se hubo esa descripción, no es una pregunta fácil. Y a nivel de las Naciones Unidas no es una pregunta fácil tampoco. Entonces, tal vez, yo dije que me iba a ir en orden reverso. ¿Quieres empezar, profesora Lujala? Sí, claro. Primero, diría que tenemos a los jóvenes y a las generaciones mayores, como las queremos llamar. Primero, los jóvenes, como dijeron, representan el futuro, la innovación y la urgencia. Eso representan, desafían las formas de hacer las cosas, las formas tradicionales. Me parece que es importante unir a las personas más allá de las fronteras de los países. Las generaciones mayores representan las formas establecidas de hacer las cosas. A veces solo de forma pragmática y pueden aprender de los obstáculos, las realidades, la necesidad de ir más despacio, incluso si la casa se está quemando. ¿Han escuchado de no coger el ascensor cuando hay un incendio? Bueno, es solo un ejemplo. Creo que es sabio escuchar las experiencias de los mayores y aprender de ellos y luego ir y desafiarlos. Una nota rápida. Al mismo tiempo, estoy a favor de crear estos movimientos de las generaciones jóvenes porque si miramos las percepciones y actitudes del cambio climático, la adaptación y mitigación, vemos que la edad es un factor muy significativo. En esas actitudes, mucho más importante según las experiencias previas, los valores, etcétera. Mi pregunta sería que si hay una brecha generacional o es algo más que tenemos que evaluar. Muchísimas gracias. María Peloma. Puedes seguir y construir con tu perspectiva. Muchas gracias. Sí. Según mi propia experiencia, me gustaría hablar de cómo los líderes jóvenes, los jóvenes pueden crear un impacto en el cambio climático y la paz para las organizaciones internacionales y procesos. Pienso que la juventud está más y más presente en las organizaciones a todo nivel. Por ejemplo, hay muchas organizaciones de jóvenes que están acreditadas ante la ONU y otras organizaciones internacionales y participan activamente en plenarias y eventos, intervienen en negociaciones, dan ideas. Gracias, por ejemplo, por ejemplo, el UNCCC y muchos temas que están abiertos para los jóvenes. También tenemos la conferencia de los jóvenes que, bueno, modelos de la ONU y los jóvenes están ofreciendo soluciones, proponiendo soluciones y se discuten en los procesos formales. Los movimientos de los jóvenes por fuera de los procesos también son importantes. Todos sabemos de los movimientos de jóvenes, cómo hemos hecho presión para que haya mayor aceleración en todos los espacios. También el secretario general, el mismo. Todos han comentado. Me parece que durante varios años haya habido mucha referencia a las prioridades de los jóvenes. Lo importante que es que el mundo sea mejor para las generaciones futuras y hay líderes jóvenes que promueven la acción a todos los niveles nacional, internacional, local. Y creo que tal vez los jóvenes, el joven Jan Cariel pueda hablar al respecto porque él es un líder joven. Pero bueno, también hay un número de actividades de innovación o iniciativas de innovación que dan cuenta de lo que están haciendo los jóvenes en el mundo. Por ejemplo, aquí tres de los cinco proyectos que se realizaron fueron liderados por jóvenes y nos da visibilidad a estas nuevas ideas que están haciendo, que están proponiendo. Para dar energía limpias, restablecer corales, etcétera. Y hay un número mayor de jóvenes que están en las negociaciones internacionales. Como UNCCC, la edad promedio de la delegación fue 29 años. Y estos jóvenes delegados tienen mayores ambiciones y quieren soluciones. Por ejemplo, incluir derechos humanos, consideraciones de género, pedir mayores estándares sobre integridad, mayores ambiciones para mitigación y finanzas, etcétera. Entonces es muy importante que haya estas voces jóvenes para los negociadores. Y las organizaciones internacionales también ven el impacto, los personal jóvenes como yo, muchos programas que pueden incluir a los jóvenes. En mi experiencia que todos están muy abiertos a abrir a los, a escuchar a los miembros jóvenes, los directores de programas, los directores de oficinas están escuchando a los jóvenes. El secretario general incluso se ha rodeado de personas jóvenes para escuchar sus ideas y me parece que muchos de nosotros están marcando la diferencia o por lo menos intentándolo. Aunque los cambios son más lentos de lo que se requiere, pero con todo y todo creo que los espacios están ahí. Los jóvenes pueden marcar una diferencia. Lo que necesitamos ahora es que los líderes jóvenes ejerzan presión sobre los enfoques al cambio climático y tengan en cuenta la paz, la sostenibilidad y utilizando estos espacios internacionales y que se escuche su voz. Gracias. Gracias. Gracias por esa perspectiva. Gracias. 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 Y la Una pregunta de don Áuez Ben공坐 ti, ¿Cómo fue que ocurrió que ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió que ocurrió oscurrione un país. Entonces son un país se empeoró porque ocurrió... Por una tormenta y las inundaciones que ocurrió, qué ocurrió, qué ocurrieron. Es un país donde ha aumentado el nivel del mar y esa es uno de las peores casas del mundo. Entonces, según su experiencia. Jan, estoy seguro que muchas cosas que nos quieres contar, lo puedes hacer de forma concisa, contigo. Voy a tratar. Me gustaría comentar dos temas que han surgido en la sesión y se mencionaron. Son preguntas difíciles, incluso el sistema de la UNO, y hay otra del profesor Mark, que está diciendo que necesitamos un cambio radical. ¿De dónde va a venir? La respuesta es que va a venir de los jóvenes. ¿Por qué? La razón por qué estos líderes aún están en el poder es porque los dejamos los mismos líderes que están creando las reglas, nuestros sistemas, y esto básicamente es el cuello de Notelia que se detiene en las acciones para implementar lo que se necesita para responder a la crisis. Todas las organizaciones científicas y instituciones proponen soluciones, pero nada está pasando. Entonces, en mi propia experiencia y perspectiva como sobreviviente del tifón y también líder joven, estuve en la ley o en la política desde la edad 18 en Filipinas. Entonces, necesitamos una combinación de buenas políticas, de recursos para los jóvenes y apoyo técnico, porque si presionamos a los jóvenes que sean los agentes y catalizadores del cambio, necesitamos una combinación de tres cosas para que avancemos. Por ejemplo, en las Filipinas, en la constitución tenemos un sistema único, donde los jóvenes pueden tener un puesto a nivel básico, en la unidad básica de gobierno, el barangay o la vereda, ahí tenemos un municipio y ahí tenemos el nivel estatal y nacional. Entonces, hay representantes jóvenes en todos los niveles y se deben escuchar. Entonces, pueden proponer sus leyes, pueden proponer proyectos, programas, actividades. Así que esto es lo que otros países necesitan implementar, que se les escuche a los jóvenes desde un podio. Creo que hay que salir porque escucharlos sin hacer nada o empoderlos. En realidad, simplemente nada, solo escribir textos en un tablero invisible. Entonces, ahora en las Filipinas tenemos ya durante 25 años. Para los jóvenes, ¿Cómo podemos cerrar la brecha con las generaciones más viejas? Es levantando la, aumentando la conciencia. Si los jóvenes entienden cuál es el problema, hay un entendimiento mutuo entre las generaciones más viejas, tendremos efecto. Quiero decir, por ejemplo, en, de una forma más práctica, en mi provincia, donde llegó el tifón, somos la, los principales generadores de energía térmica, pero no significa que tengamos la electricidad más barata, significa que incluso tenemos la solución ya para abordar la crisis climática. No se traduce para nosotros o para todos los filipinos. Entonces, cerramos la brecha con las generaciones viejas, creando sistemas o subsidios, fondos, creando sistemas donde los jóvenes pueden apreciar que este gobierno o este sistema político de verdad está funcionando hacia un futuro sostenible. Y claro, podemos entender que el cambio solo puede pasar si hay una colaboración entre las personas, el gobierno y el sector privado. Esta es una noción donde solo esperamos que el gobierno lo haga o que alguien lo haga no ocurrir. Debemos tener un esfuerzo colaborador entre todas las personas porque son demandas de las personas y eso es lo que inicia el cambio. Y el gobierno necesita a los jóvenes para operar. Entonces, vemos que hay un enlace en esos tres sectores. Eso es de mi parte, profesor. Digo que necesitamos la combinación, la política, los recursos y el apoyo técnico para habilitar que se cierre esta brecha y que contribuyamos a este dilema. Gracias, muchas gracias. No quiero quitarle más tiempo a los otros. Entonces, vamos a, porque hay tiempo de interacción entre los panelistas y lo que nos parezca importante, pero vamos a agradecerle a los tres porque en este contexto cuando hay muchas noticias negativas sobre cambio climático, la falta de acción que están pasando las cosas, pero muy lento. Me alegra mucho que ustedes inyecten esta perspectiva joven, que las cosas se pueden hacer, que pueden ser acciones positivas. Entonces, me parece es un mensaje muy relevante. Gracias a los tres y de pronto, Claudia, seguimos contigo. Maravilloso, Michelle. Gracias. Gracias a todos por esta serie tan fascinante de reflexiones. Esperamos que podamos seguir. Nos quedan 16 minutos de esta sesión y quiero escuchar si tendremos más tiempo. Pero bueno, es un poquito tiempo para reunir a los panelistas y que se muestren en la pantalla. Activen la cámara. Queremos verlos. Las diferentes intervenciones, cómo se han interactuado, me resuena mucho con los comentarios y la retroalimentación que hemos recibido en el chat y en el botón de preguntas y respuestas. Quiero proponer, acabo de resaltar algunos de los puntos que resultaron y traté de agruparlos. Entonces, les pido que hablen según lo que han escuchado, porque a menudo eso es mucho más, satisface mucho más. Queremos saber qué mensajes son claves y queremos que todos los que están aquí, que se lleven estos mensajes. Entonces, podemos ir hasta las 35. Muchísimas gracias, Gabriel. Dos panelistas más y pueden abordar el que les parezca de Paula. Tenemos dos comentarios interesantes. Uno tiene que ver con IT. Sí, como ejemplo. Han trabajado con Naciones Unidas y otras organizaciones de desarrollo poderosa. Sabemos que es el caso que ha sido impactado por escasez de agua, sequía, catástrofes climáticas y aún así. Y aún así. Cuántas décadas y cuánto se ha invertido en IT. ¿Dónde están las oportunidades? Seamos honestos y miremos que el sistema sí funciona. Y hay otro punto interesante. Tener cuidado con idealizar a los jóvenes. Creo que los coordinadores han demostrado las diferencias entre los jóvenes y los mayores, pero debemos trabajar juntos y creo que lo que me doy cuenta es que no necesitamos que todos abren. Necesitamos solo un 10% para que lideren. Entonces, para los que estamos liderándonos, estamos trabajando juntos. Creo que incluso en un evento como este, tiene que ver con cerrar estas, o acercar estas generaciones. El punto también de diferentes medios, cuáles son las narrativas que estamos perpetuando. Y si los jóvenes están estudiando un tipo de medios y otros medios, debe haber algo acerca de la comunicación y las narrativas que se deben abordar. Otras profesores Lulaya y Carbonier mencionaron esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? El profesor Carbonier dijiste que lo tenemos que hacer juntos. Entonces, concretamente, ¿qué significa esto? Porque tenemos a Bacchuslana que dice que suena como un sueño. Más palabras, más bla, bla, bla. Pero, ¿qué se requiere para que esto pase? Y los invito porque tratemos de responder. Entonces, ¿qué haremos cada uno? Y cada uno responde a esta pregunta. Y dos puntos finales. Ya en mi área palopa hablaron de nuevo de la importancia de los valores, la confianza, compartir. Y entonces, de nuevo vemos lo que es la perspectiva, lo importante que es la perspectiva CPA para abordar estas urgencias. Y las interconexiones. No solo entre la gente, el gobierno y el sector privado, sino también entre ellos y la perspectiva global. Porque todos estamos conectados. No estamos aislados en un país, pero vernos como un globo interconectado. Esto recoge todas las intervenciones. Otro comentario de las prácticas coloniales. Queremos saber por qué la gente son tan reaces a creer en los estados que anormalmente son represivos. Y esto viene al punto de la seguridad del clima. Tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que entender de dónde viene esto y hablar al respecto. Porque la historia sigue estando presente. Y luego finalmente, Dalia quería saber acerca de la etiqueta, el valor de la etiqueta antropoceno en todo esto, en todo este trabajo. Bueno, entonces, ¿Quién será el primero? El primer valiente, experto que quiera arrancar. Pueden levantar la mano y les doy la palabra. Veo algunos sonríos también. Gracias, Jill. Estaba esperando que arrancara alguien. Gracias. Adelante. Claudia, te referiste a Haití. Como sabemos, ha sido un ejemplo de la falla de la comunidad internacional, el fracaso de la comunidad internacional para reconstruir mejor. Y reconstruir diferente y mejor. Entonces, si miramos las cifras de Haití y la situación que viven, voy a sacar una conclusión que es muy amplia. Y es que tenemos que trabajar y poner a las comunidades, las personas y el usuario en el centro de los esfuerzos que implementamos en el terreno, en el campo. Y no venir con nuestras soluciones. Me ha sorprendido un doctorado en Perú que estaba involucrado y la investigación demostró que los fondos de intervención con fondos del norte es una forma de decir, bueno, sí, nosotros emitimos todos estos temas de CO2, pero ahora vamos a dar fondos para adaptación en Perú. Y la forma en que se implementó en el campo era diciéndole a los agricultores su práctica ya no es sostenible y tienen que cambiar la forma en que hace la agricultura. Entonces, bueno, estábamos trabajando allí y el mundo está patas arriba, ¿no? No es la forma de abordarlo. La forma de abordarlo es trabajar con ellos. Y yo estaba pensando, mirando esta imagen de la frontera entre República Dominicana y Haití, donde vemos a la República Dominicana llena de bosques, árboles, y cuando uno llega a la frontera es plano con barro, no sé, deslizamientos y muchos peligros para la gente. Entonces, es la institución que se debe construir. Nosotros, la comunidad, ayudarles a construir esas medidas. Por ejemplo, reforestación, tratar de ayudar a las comunidades y empoderarlas para que ellas lo hagan. Y creo que es un gran desafío, gigantesco, porque estamos en Haití, tenemos que mirar, trabajar con los jóvenes, que son un factor desestabilizante, el acceso a la salud y a servicios esenciales. Entonces, podemos trabajar con las comunidades y con ellos para poder darles un rol positivo y avanzar. Me parece que eso va a ser una clave para que pase a nivel local. Y a nivel global, sí, mencionamos una o dos iniciativas que hemos lanzado. Y creo que no esperemos a que el Comité Internacional de Estados, que todos estén de acuerdo en la solución perfecta, sino que encontremos soluciones nosotros mismos con los multiactores y avancemos con los que están listos para avanzar. Y estoy seguro que esto nos hará ayuda porque hemos escuchado acerca del Consejo de Seguridad y otras cosas. Y creo que si solo esperemos a que estos estén de acuerdo, vamos a perder mucho tiempo. Esa es mi conclusión. Gracias, Jill. María Paloma, ¿querías agregar algo? Sí, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el señor Carbonier. Mi comentario iba en la misma dirección. Me parece que algunos de nosotros estamos involucrados en las negociaciones multilaterales y desde allí hacemos yo. Les digo que no esperemos, no hasta que el sueño llegue a realidad, sino hacer algo por nosotros mismos. Y no necesitamos esperar hasta que haya una gran iniciativa. Lo podemos hacer a nivel de comunidad. Sabemos que si hay algo de proyecto de sostenibilidad en la comunidad, en el barrio, sabemos si están teniendo en cuenta cómo resolver algún tema de violencia local. Se puede implementar, al contrario, saben de alguna iniciativa de seguridad, se puede hacer sostenible, va a funcionar con las consecuencias del cambio climático en 10 años. Entonces hay muchas cosas que todos podemos hacer. Y también para los líderes, claro, sabemos de todo esto, pero siempre podemos ser líderes de nuestras comunidades también. Si convencen o crean conciencia en las personas alrededor, en la universidad, en el sitio de trabajo, hay un cambio que también vamos a lograr. Y pienso que estoy totalmente de acuerdo que la solución es para que cada uno de nosotros pongamos nuestro propio granito de arena y acuemos allá en el terreno. Gracias. Bien, María Paloma. Sí, una gota a la vez. ¿Quién quiere seguir? Mark, gracias. Muy brevemente, no me parece que ser joven sea una virtud por sí sola. Hay muchos jóvenes que no están haciendo nada, solo consumiendo, teniendo el carro más grande que pueden o viajando. No están haciendo nada, básicamente. Entonces hay que tener un proyecto. ¿Y dónde están los proyectos ahora? ¿Quién está haciendo algo? Yo no estoy seguro que al meterse en el sistema de poder, incluso en ONU o en la mejor organización de diseño, sea la forma de hacerlo. Una alternativa es, como podemos verlo, son los movimientos sociales, los jóvenes en las calles y no dentro del sistema de poder lo que está o que está en lugar. Sí. Gracias, Mark. Entonces un llamado a la valentía. Alexis. Quería agregar acerca de lo que se mencionó sobre los jóvenes. Creo que es importante anotar que los jóvenes deben conectarse con los profesionales, con los que tengan años de experiencia. De verdad estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que debemos estar interconectados para avanzar más lejos y más rápido. Y también quiero decir que es importante crear oportunidades para los jóvenes, los que están al frente. En la línea frontal, sí, hay muchas oportunidades, claro, dentro de nuestros propios países. E infortunadamente a veces solo queremos estar cerca de las fronteras y no podemos levantar nuestras voces en espacios internacionales debido a la barrera de lenguaje o de pronto a la barrera de experiencia. Y esto lo vi en muchas conferencias internacionales, por ejemplo, donde los jóvenes son invitados, pero no todos ellos pueden hablar inglés o no siempre hay traducción, no siempre está disponible la interpretación. Entonces estamos utilizando mucho poder de los jóvenes que tienen tanto conocimiento, pero no se está aprovechando para cambiar las estructuras que hacen que no puedan ser parte de la toma de decisiones. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y puedo decir como peruana, no soy de Alemania, soy de Perú, pero vivo en Alemania y puedo decir que tengo, creo que estoy en una posición de privilegio porque puedo hablar inglés y yo sé, conozco a muchos otros jóvenes que están haciendo cosas sorprendentes en el mundo que no pueden estar en una posición debido a esa barrera del idioma. Entonces sí, quería resaltar eso porque me parece que es de suma importancia entre los jóvenes, tratar de presionar y darles la oportunidad de que estén en diferentes puestos, tratar de crear una red y ayudarles a estar y hablar y compartir las experiencias. Gracias. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. También muy práctico. Factible. Profesora Lujava. Quiero decir que estoy de acuerdo con Alexis y los demás sobre las barreras y dar, más bien darles, herramientas a las personas que quieren marcar una diferencia, pero no lo pueden hacer porque puede ser la barrera del idioma, barrera de conocimiento, puede ser recursos que no puedan acompañar a un evento como el que tenemos esta semana porque su internet no funciona o no pueden viajar a Ginebra porque es demasiado costoso, es una ciudad demasiado costosa. Entonces son cosas que tenemos que tratar de solucionar y también me parece que es importante la educación. Debemos simplificar estos temas de la educación en todas partes, no solo en Noruega donde yo vivo o en Finlandia, sino en todo país y debemos hacer que sea asequible de una forma, de una forma convincente, de forma que podamos educar. Incluso con las generaciones que vienen, incluso con las generaciones que vienen y si necesitamos, tenemos que abordar a los jóvenes donde están, sea a través de Snapchat o TikTok. Eso es lo que debemos hacer si queremos llegarles a los jóvenes a ciertos grupos etarios o personas con ciertos perfiles. Y luego podemos llegarles a otros a través de las, de los medios sociales. Entonces, y no hay como que una talla le queda a todos, cada contexto es diferente, por ejemplo, votar. Si uno vota de pronto siempre debe ser una persona que sea más joven, pero no tiene que estar si solo en esos países donde el votar es una forma viable de cambiar las cosas, como se hacen. Bueno, con eso ya termina. Gracias, muy interesante. Tenemos dos más intervenciones. Michelle, ¿quieres decir algo más? El micrófono está apagado. Bueno, Jan primero y luego yo hago un comentario. Estoy interesado en la conversación con mis colegas. Estamos de acuerdo y en desacuerdo, solo que se dijo que algunos jóvenes están tomando las calles y sin hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo. Y de nuevo, venir al sistema no es una respuesta. Tal vez, creo que como líderes es nuestra responsabilidad educarlos. Para mí como joven, tengo 20 años y soy parte de una agencia y siempre pienso que si uno no los puede ganarles, hacer parte de unírseles y crear un sistema donde los jóvenes puedan cambiar esto, esta crisis en una acción tangible. Y poder colaborar con el sistema de la unión y los gobiernos y decir, mire, no estamos solo tomándonos las calles y diciéndoles más bien esto es lo que queremos y estamos promoviendo, proponiendo medidas tangibles. Entonces, basadas en la evidencia y tener una agenda planeada. Es lo que estamos tratando de hacer ahora, co-crear con los jóvenes y no solo escucharlos, sino involucrarlos sobre cómo podemos hacer lo mejor. Porque somos nosotros los que somos nosotros los que vamos a heredar este planeta. Entonces, sus decisiones de pronto no son adecuadas para nosotros en el futuro. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el contexto. Nuestros colegas han mencionado antes que tenemos la conferencia de Río. La conferencia de Río es la misma conversión que nos dio el mandato a las organizaciones de la sociedad civil que deben involucrarse en esta conversación. Entonces, debemos tener en cuenta que los jóvenes no es, como se dice, no solo involucrarlos, sino en realidad más incluirlos, activarlos, porque en este momento estamos tomando una parte de la población global, más de ser votantes. Creo que co-crear con ellos, darles mecanismos habilitantes es un factor útil para mejorar las cosas. Gracias. Gracias, Jan y Michelle. Gracias, Claudia. Quiero volver al tema de Haití, porque es interesante y fascinante ese ejemplo. Creo que ha sido un fracaso de la acción para hacer las cosas bien. Al mismo tiempo, es uno de los países más difíciles donde hacer algo. Yo personalmente estuve involucrado en algunas ubicaciones después del terremoto, tratar de reconstruir unos sistemas de alerta temprana. Hay unos de los desafíos que encontramos en países como Haití. Haití puede ser algo extremo, pero es muy difícil encontrar con quién hablar. Porque los gobiernos, en realidad, los funcionarios del gobierno a menudo no están a cargo de su departamento. La belleza de esto, más que seis años, es que es muy difícil hacer lo correcto. Si uno tiene grupos de personas con la autoridad para ir con el cambio, apoyar al cambio, apoyar las cosas. Y la forma en que yo lo pondría es que durante muchas décadas en Haití, lo que nosotros, queriendo decir la comunidad internacional, no solo el sistema de Naciones Unidas, sino otras organizaciones, otras partes de apoyo, la bilateral, hemos tratado de construir casas antes de tener los cimientos, la cimentación. Hemos tratado de resolver los problemas sin tratar de arreglar las causas, las raíces del problema. Eso es típico cuando llegó el temblor. Les voy a dar un ejemplo. Es la razón por la que estaba involucrado. El terremoto destruyó una edificación donde estaban los principales servicios para emitir alertas de huracanes. Y por lo tanto, antes de la época de huracanes, no había forma de dar una alerta temprana. Entonces, llegó la ayuda y fue organizada nuestra parte. Entonces, la clave era decir, bueno, construyamos ahora un servicio, un edificio que pueda resistir huracanes, inundaciones y terremotos. No quiero entrar en detalles, pero incluso resultó ser un desafío mucho, mucho más difícil de lo que yo esperaba. Y no era solo el dinero, no era problema de recursos o a voluntad de apoyar, sino era mucho más complejo. Es muy interesante aprender de esa experiencia porque hay lecciones que pueden ayudar a ser más efectivos en el futuro. Entonces, perdón. Y de nuevo, cada crisis se puede utilizar relacionada con lo mismo. Es una proteína de aprendizaje y ser más efectivo. Yo quiero mantenerme optimista de lo que podemos hacer. Gracias, Claudia. Gracias, Michelle, por este optimismo. Y me parece que también es una responsabilidad de implementar y de mantener. Bueno, a los panelistas, todos, gracias. Qué ideas. Yo sé que pronto haya muchas notas que van a salir de aquí y de este gran esfuerzo de la construcción de Paz Ambiental, CPA. Vamos a continuar con la conversación. Lo que escuché, que sí podemos tener unas viñetas. Bueno, personas en el centro, gracias, Jill. No debemos esperar. Es ya. Dar oportunidades a los jóvenes, los que están al frente y el lenguaje. Entonces, de nuevo, bravo a los organizadores para tener los intérpretes. Yo sé que eso requiere trabajo. ¿Qué privilegio podemos movilizar de nuestra propia parte para asegurarnos que los jóvenes estén allí al frente y se les dé las plataformas? ¿Qué podemos utilizar hablando de a quién contratamos? La cantidad de tiempo e inversión que hacemos para asegurarnos que estas voces de verdad se presenten. Me parece que es una responsabilidad que viene a diferentes niveles de poder y privilegio y debemos tener amarlas muy seriamente. Y tiene que ver con el punto que estaba en el chat. De otros participantes de cómo tenemos los diferentes movimientos de jóvenes para que funcionen juntas. Es un tsunami de poder una vez que lleguemos a las luchas con los activistas filipinos jóvenes para trabajar juntos. Me parece que los que tenemos posiciones opuestas de poder podemos hacer mucho más para facilitar esas conexiones y luego que avancemos. Y luego finalmente es una historia colectiva y tenemos mucho trabajo que hacer, pero hagámoslo juntos. Con esto me alegra cerrar esta sesión. Les deseo buena salud y espero seguir conectados en esta travesía. Gracias Claudia. Hasta luego. Buen día.